No te lo voy a repetir Que tú eres la única persona Que a mis locuras se acomoda Porque conoces mis defectos y mis luces No te lo voy a repetir Que tú eres lo único en el mundo Que me ha llevado de la mano a algún lugar Y que a mi vida puso un rumbo No te lo voy a repetir Porque tú nunca me has creído corazón Porque tú sientes que no tengo la razón Y cada vez que tú te marchas pierdo yo ¿Cómo volver a ser feliz? Cuando este día se parece al fin del mundo ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida me ha tirado a lo profundo Solo tú sabes, mi amor ¿Cómo volver a ser feliz? No te lo voy a repetir Voy recogiendo las cenizas Porque esta vida va deprisa Corazón y no sanan las heridas No te lo voy a repetir Que por ti vivo muriendo Este exilio se hace eterno Por favor, ponle fin que ya no puedo No te lo voy a repetir Porque tú nunca me has creído corazón Porque tú piensas que no tengo la razón Y cada vez que tú te marchas Y cada vez que tú te marchas pierdo yo ¿Cómo volver a ser feliz? Cuando este día se parece al fin del mundo ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida me ha tirado a lo profundo Solo tú sabes, mi amor ¿Cómo volver a ser feliz? Más que hablar Solo intento despertar algún motivo en tu conciencia Solo quiero en recompensa Encontrar lo que tú eras ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo volver a ser feliz? Si tu partida me ha tirado a lo profundo Y así no puedo vivir, no puedo seguir No se puede vivir Te digo que no puedo ¿Cómo volver a ser feliz? Porque sin ti vivo muriendo Porque este exilio se hace eterno Y solo tú puedes ponerle fin ¿Cómo volver a ser feliz? ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Dime! ¿Cómo volver a ser feliz? Me duele tanto vivir así Y es que sin ti todavía no he vuelto a ser feliz Me enamoré De ti Me ilusioné Y no es raro Estas cosas siempre pasan ¡Yeah! Cuando rozé tus labios Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste Amarme No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname Perdóname Todo en la vida pasa Acepto, cometí un error Pero no es humano y se equivoca Perdóname Eres tú Eres tú Mi realidad No es humano y se equivoca Fue demasiado, demasiado amor Y siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname Te amo Adolescente Adolescente No me olvidaré Y es que no puedo Vamos Puedo tantas cosas Contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré Vamos Y no es raro que discutamos Es normal Por eso me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname ¡Vámonos! 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 Y siempre me parece hermoso, me parece bello Para olvidarlo todo y comenzar de nuevo Porque pensándolo bien No tengo por qué seguir Dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender que me ame de verdad, yo me lo merezco Me voy a regalar otra oportunidad, un amor eterno Sin horarios, ni pretextos Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Quien me quiera, quien me atienda, quien se entregue como yo Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensando lo mejor, me lo merezco Que siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender que me ame de verdad, yo me lo merezco Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Sin horarios, ni pretextos Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Quien me quiera, quien me atienda, quien se entregue como yo Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensando lo mejor, me lo merezco En esta Navidad un cariño nuevo En esta Navidad un cariño nuevo Diciembre me parece hermoso, diciembre me parece bello Para comenzar de nuevo En esta Navidad un cariño nuevo 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 Sincronización Andrea Oroz Padre como de costumbre Me ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir Amor A tu padre como de costumbre Me ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en ti Que hay de malo en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano a morir para ti Recurrierte en un mundo de amor inventado por el mío ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y reír Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar En vivir en ser joven y reír Baby Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que hay de malo en sentir Que hay de malo en sentir Que hay de malo en vivir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir amor Yo no sé lo que está pasando Pero la cosa pinta color de hormiga Caballero Hey caballero Yo no sé lo que está pasando Pero el milenio grita Y se derrite sobre el suelo Hey sobre el suelo Te digo Que la cosa está dura Te digo Que la cosa no es tan fácil Te digo Que el peaje se acerca Y los cielos solo esperan tu respuesta Te digo Que la cosa está ñoñe Te digo Que la cosa se aprietan Te digo Como le de aranceles Anda mi panita Ve arregla tus papeles Yo no sé lo que está pasando Pero las decisiones hay que tomarlas cada día Hey cada día No importa como lo digas El bateador sin el madero No llega No llega a grandes ligas No llega a grandes ligas No llega a grandes ligas Te digo Que la cosa está dura Te digo Que la cosa no es tan fácil Te digo Que el peaje se acerca Y los cielos solo esperan tu respuesta Te digo Que la cosa está ñoñe Y que la cosa se aprietan Y que la cosa se aprietan Como le de aranceles Anda mi panita Ve arregla tus papeles Arregla los papeles Pero te digo Pero te digo Que más vale Tarde que nunca Las decisiones Se toman juntas Que son los tiempos Y son las leyes Arregla los papeles Anda mi panita Ve arregla tus papeles Yo te digo Te digo Que nadie sabe La hora y el día Para el que quiere Todo se puede Arregla los papeles Anda mi panita Ve arregla tus papeles Arregla los papeles Oh, oh, oh Arregla los papeles Te digo Que la cosa está dura Te digo Que la cosa no es tan fácil Te digo Que el peaje se acerca Y los cielos solo esperan tu respuesta Te digo Que la cosa está ñoña Yo te digo Y que la cosa se aprietan Te digo Como le de aranceles Anda mi panita Ve arregla tus papeles Te digo Arregla los 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 papeles Arregla los papeles Arregla los papeles Jay Wheeler Jay Wheeler Jay Wheeler Viendo la lluvia caer Sola tomando café Veo pasar los recuerdos De tantos momentos Que aún llevo en la piel Oh, sí Recuerdo verte llegar Bajo una lluvia infernal Bajo una lluvia infernal Corrí el mes de diciembre Recuerdo era viernes No lo he de olvidar La primera noche Y cómo olvidar lo que vivimos Cómo expresar lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido Y cómo olvidar Y cómo olvidar Cómo me quito ese dolor Y cómo te saco De mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste Mi corazón Mi corazón Hey, yeah Perdóname Sé que te hice sufrir Sé que hice mal Y ahora me toca a mí Quemarme con tu fuego Ya no sentir tus besos Tienes que olvidarme Tu amor no lo merezco No, 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 no No lo merezco No, 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 no Me quemé tu fuego No, 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 no Te hice sufrir No, 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 no Oh, cómo olvidar Lo que vivimos Cómo expresar Lo que sentimos Tantos besos compartidos Tantos sueños Tantos sueños Que ahora se han ido Y cómo olvidar Cómo me quito ese dolor Cómo te saco De mi mente Y mi presente Cómo olvidar Que te llevaste Mi corazón 1, 2, 3, cuidado Hola Olga Tañón Oh Esto es Flow Music Come on Chiquipo Come on Elio El Mago de Oz Sinu Soboropoti, soboropoti Oh He's the woman of fire La mujer de fuego Come on Cleverota Sinu Te lo dije papi Come on Yeah La 409 No, 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 no No lo merezco No, 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 no Me quema en tu fuego No, 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 no Te hice sufrir No, 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 no Cómo olvidar Lo que vivimos Cómo expresar Lo que sentimos Tantos besos Compartidos Tantos sueños Que ahora se han ido Y cómo olvidar Cómo me quito ese dolor Y cómo te saco De mi mente Y mi presente Cómo olvidar Que te llevaste Mi corazón Hey, yeah Mi corazón